Gracias. 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 Mira Robertito, vino preparado ahora, eh. Gracias. 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 Ahorita no hay viento. Aventen una pista, papá. Cuando vayan, cuando vayan, el primer arranque, denle un poquito de elevador, para que él, si ustedes arrancan sin elevador. Una técnica peñalpa, pero que funciona. Yo me fui de un solo, porque el mismo que hiciera elevador, perdido, también aceleraba. ¿Y todo eso, cómo? ¿Qué pasó eso? Peñalpa, hombre. ¿Qué será? Ya, no me dejan ni siquiera un problema. Ah, yo sé. Yo, ve, te voy a dejar ya, pero ya, yo veo. Evidentemente hay un problema. A eso me refiero, ¿no? Eso no aporta nada y con la aceleración. Ah, que... No, no, no. No es que nada, no, no. Qué cosa pasa? No hay problema. No, no hay problema. ¿Qué caca? Está bien. Ocala, tú. No hay problema. Yo le dije eso hoy, que ni ve, cuando venía a tomar el camionero, la manga está en la casa, don Fred. Yo pienso que debería entrarse un poquito más, correcto. Así eso se viene bien, y la pista está bien. Es que tenía que ser así por no sé qué, por los 90 grados de no sé cuánto. Ahí se pusieron Don Roger y Don Leo a platicar de lo del tema. No, 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 no. ¿Hay combustible? Si la que está chorrea. Ahí está. Ok. Pura chiripa, joder, pura chiripa. Pero viste que casi se me cae, casi lo boto más bien. Vamos a probar otra vez. Gracias. 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 Gracias.